Hoy es martes 7 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En las próximas horas se espera la llegada aquí al aeropuerto Alfonso López de Valladupar del subteniente del ejército Cristian Calderón, secuestrado y asesinado por disidencias de las FARC. Posteriormente será llevado hasta Manaure, su pueblo natal, donde será despedido con honores militares. Se pide justicia, justicia, porque así como se anunció el presidente Duque, que así como se anunció, todos los gentes y en este caso también a donde él pertenecía, no hemos tenido respuesta, aún no nos han dicho nada en cuanto a todo esto. Cristian tenía un grupo de amigos muy cercanos en los que siempre hacían videos de YouTube, siempre los subían y era increíble ver cómo Cristian llegaba al salón haciendo así como están ustedes. Vamos a hacer unas entrevistas. Manaure se prepara para recibir a un hijo de esta tierra, el militar que fue asesinado en el departamento del Valle del Cauca. Por las calles se ven transitar personas vestidas de blanco y algunas viviendas ondea el tricolor nacional. Profundo dolor por la pérdida de un exalumno que además es el hijo de una de nuestras profesoras. En un operativo liderado por la Policía Nacional en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, fue capturado Manuel Antonio Gómez Salas, señalado de ser el responsable de la muerte de su excompañera sentimental, María Inés Quintero, quien fue atacada de varios machetazos en el rostro, el pasado mes de julio en el municipio de San Juan del Cesar. La Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia a los contratos mineros que tenía la multinacional PRODECO con las minas de Calenturitas y la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar. Cuando un titular decide renunciar, hay un procedimiento tanto de la parte ambiental como de la parte minera. Y es un procedimiento donde la 685, que es el Código Minas actual, señala que debe estar al día con todas sus obligaciones desde el momento en que renunció a los títulos. En el sector de los cerros de los Chivos de Aguachica, falleció Jonathan Felizola de 19 años debido a un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer. Según las primeras versiones, todo indica que el joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta impactó contra un taxi de servicio interdepartamental. El Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar trabaja de manera articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para intervenir puntos críticos, con el fin de buscar resolver la peligrosidad y congestión vehicular dentro del municipio de San Alberto, sur del Cesar. Una mujer identificada como Iris López Díaz murió luego de que la rama de un árbol cayera sobre su humanidad cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta en jurisdicción de Curumaní. La muerte de la ama de casa se produjo de manera instantánea debido al fuerte impacto que recibió por la caída de este arbusto. La miniserie Vida de Colores, creada por David David y grabada entre Valledupar y el Corregimiento de Río Seco, hace historia al ser la primera serie colombiana en ganar el premio especial del jurado en el Festival de Series Manía en Lille, Francia. La reactivación económica avanza en un buen ritmo aquí en Valledupar. Ejemplo de ello es el restaurante Quile, que inauguró nuevos espacios y además generó varios empleos. Con mucho esfuerzo y sacrificio se pudo abrir un nuevo sitio para poder disfrutar aquí en Valledupar de buenos eventos, música en vivo. Aquí en Quile de Lice de Novillo estamos como el primer día con el mismo sabor de los 11 años que ya llevamos.